Música Iniciamos acá la expansión de la revolución industrial. Les quise poner como cover un catálogo, una exposición que tuve la oportunidad de visitar New York sobre Estados Unidos cuando empieza a desarrollarse. Esta es Manhattan cuando empezaba la revolución industrial, Wall Street, el distrito de esta imagen. Pero tuvo un crecimiento impresionante, muy rápido. Ahora vamos a ver esas cuestiones. Entonces, estábamos diciendo, rebobinando, vimos en este gráfico, tenemos un resumen de lo visto hasta la fecha a partir del capítulo de revolución industrial y nos vamos a introducir en la expansión de la revolución industrial en el continente europeo. Bueno, expansión de la revolución industrial del continente europea. Veamos cómo reacciona Gran Bretaña a esta expansión. Entonces, quise empezar por Gran Bretaña porque si bien acabamos de ver el desarrollo, ahora vamos a ver cómo reacciona frente a... Ustedes saben que Europa tuvo grave problema mientras que Inglaterra se estaba industrializando, estaba la revolución francesa, la cuestión política y luego las guerras napoleónicas. O sea, el continente europeo estaba sometido a las invasiones napoleónicas. Por lo cual, podemos decir que Europa se calma después del Congreso de Viena. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que después que Napoleón es derrotado en Waterloo, se reúnen las potencias que habían sido torturadas por Napoleón en el Congreso de Viena y se establece una paz duradera que va a durar casi todo el siglo XIX. Entonces ahí empieza cierta prosperidad europea, cierto desarrollo industrial, pero hasta las guerras napoleónicas tenían este problema. Incluso Gran Bretaña, como primera potencia industrial, también padeció el bloqueo napoleónico, ¿no? Porque Napoleón estableció un bloqueo comercial en Inglaterra, desde el continente europeo. En fin, ¿qué sucede en Gran Bretaña a medida que se expande la industria moderna en Europa? El auge de la industria ferroviaria, el auge industrial británico, porque se imponen políticas de libre comercio. Ahí Inglaterra empieza a establecer convenios con los países emergentes que se están industrializando. Entonces se establece la etapa del llamado libre comercio, ¿no? Pactos aduaneros, arancelarios, que van a producir este libre comercio, tema muy discutido, pero el libre comercio va a producir lo que se llama la edad de oro de la economía británica, que lleva su máximo esplendor entre 1850 y 1870, porque logra exportar productos al continente europeo, que ya tiene una economía también emergente, el 1850-1870 es el auge industrial británico, como les muestro en este cuadro, y que después, bueno, como las potencias europeas también van a empezar a desarrollarse, le van a empezar a competir a Inglaterra a partir de 1870. Pero, en principio, el libre comercio va a producir prosperidad. Hay mucha discusión al respecto, pero la política del libre comercio, por ejemplo, que ya no hay una protección hacia la ganadería y la agricultura británica, hay muchas peleas por los productores de trigo, de cereal, que querían protección, pero liberar esa protección va a determinar que el latifundista o el productor agropecuario, mejor dicho, inglés, se vuelque a productos de mayor valor agregado, como la ganadería de calidad, va a empezar a cruzar, a producir razas de mayor productividad, se va a volcar a la producción láctea, que genera mayor valor agregado, a la producción avícola. Entonces, yo acá, dado que cada tanto les muestro imágenes, se puso de moda en una época en Inglaterra que los productores agropecuarios se hagan pintar retratos con su ganado. Hubo una gran moda, hay una tipología en la pintura y en el grabado inglés que es el productor, el dueño del establecimiento, con su ganado. Fíjense que el chacarero inglés, ahí preparando el alimento para su ganado, ya con una maquinaria, una maquinaria rudimentaria, pero maquinaria al fin. Hubo una revolución agrícola también en Gran Bretaña, como consecuencia de la política librecambista, con sus ganadores y con sus perdedores, por supuesto. Bueno, este artículo habla sobre que estaba de moda, era de gran estatus, hacerse pintar con sus propias vacas, los ganaderos. Bueno, entonces se establece entre Francia y Gran Bretaña un tratado Cobb-Denchevalier, el tratado Cobb-Denchevalier implica suprimir impuestos aduaneros entre Francia e Inglaterra y, mejor dicho, digamos, Gran Bretaña o Reino Unido. Y otra cuestión interesante es que hay una cláusula de nación más favorecida. ¿Qué significa esta cláusula? Que si Francia establece un acuerdo de beneficios aduaneros con España o con Alemania o con otro país, automáticamente Inglaterra queda incluido en esa cláusula de nación más favorecida. Por lo cual, por la ley transitiva, por el carácter transitivo de este artículo, toda Europa continental entró en una etapa de librecambismo. Porque si Francia hacía un tratado con Alemania de libre comercio, automáticamente, por su acuerdo con Inglaterra, el acuerdo Cobb-Denchevalier, quedaba integrada a Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, es una etapa del libre comercio, lo que se llama esa etapa del liberalismo, de libre cambio, que no va a durar mucho, pero le va a dar mucha prosperidad. En realidad, acá vemos cómo bajaron los derechos aduaneros, por ejemplo, promedio. Si en 1820 se le cobraba entre un 8 y un 12% el producto de Alemania, en 1875 baja la tasa a 4, entre 4 y 6, lo que cobraban los alemanes. Pero fíjense, Reino Unido a cero, del 50% de tasa para productos importados, baja a cero, ¿no es cierto? Francia baja a 12, 15. En fin, tenemos esta etapa hasta 1875, después viene lo que llamamos la gran deflación y vuelven las tasas arancelarias. Fíjense que en 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, de nuevo está la política proteccionista, que eso lo hablaremos más adelante, pero vuelven a subir las tasas los impuestos aduaneros, ¿no es cierto? Entonces, antes de los tratados de libre comercio tenemos estos derechos de aduana, supongo que ustedes conocen lo que es derecho a aduana, ¿importo algo? ¿Qué tasa tiene que pagar ese producto? ¿No es cierto? En Argentina en este momento, que no se descomponga una computadora o algo electrónico, porque hay tasas muy elevadas, ¿no? Bueno, en fin. Y si vos... O una obviedad. Si yo te cobro mucho para... Si yo te pongo una tasa de donera muy alta por algo que vos me quieras vender, obviamente vos vas a tomar la revancha y me vas a hacer lo mismo con mis propios productos. O sea, el hecho de poner políticas proteccionistas genera una guerra comercial, ¿no es cierto? Porque si vos me pones tasas de donera a mí, yo te voy a poner a vos. Y el hecho de, al revés, de bajar las tasas provoca esta cuestión del libre comercio. Que hay mucho debate. Hay mucho debate. Yo les voy a nombrar algunos debates mínimamente, ¿no? Porque lamentablemente el curso se está terminando. Pero acá vemos las tres etapas antes del libre comercio, durante el libre comercio y luego el retorno al proteccionismo. Luego de 1870 se produce un estancamiento en Inglaterra, como les decía antes, se produce la gran deflación, pero más que nada estábamos comparando con lo que sucede en Europa continental y ahí a partir de 1870 ven que sigue creciendo. Por supuesto que sigue creciendo, hay un crecimiento británico constante, pero no tan acelerado. Y fíjense en la gran deflación, cómo caen los precios, especialmente ahí está marcado en este cuadro cómo el crecimiento de la economía mundial. En la segunda mitad del siglo XIX hay una Gran Bretaña que empieza a decaer y ahí se observan otras potencias irrumpiendo, como Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces, luego del estancamiento británico de 1870, ¿cuáles son las causas? Que surgen otras potencias comerciales. Fíjense en este gráfico que está en el libro también de Cameron, se analiza la producción per cápita de carbón mineral en Bélgica, Francia y Alemania, comparada con Reino Unido. Y como que Reino Unido, si bien lidera la tendencia, ya tiene que empezar a competir con otras potencias que antes no estaban. En cuanto a la producción de carbón mineral, por ejemplo. El otro problema de Gran Bretaña, del estancamiento británico, es la extrema, ya se lo mencionamos, la extrema dependencia del exterior. A medida que la industria británica se empezó a desarrollar, dejó de producir materia prima, lo hemos dicho. Entonces, los insumos, las materias primas, los commodities para la industria textil, venían de Estados Unidos, el algodón, o de India, el lino, ¿no es cierto? Y también pasaba lo mismo con los minerales, empiezan a venir de afuera, por lo cual hay una fuerte dependencia de los mercados externos, que si fluctúan, van a afectar al Reino Unido. Y también, Reino Unido va a vivir de las exportaciones, porque es una isla muy pequeña, vive de la exportación, también es gran dependiente de los mercados consumidores. Y si ahora Alemania, Francia, empieza a ser productor industrial, va a dejar de importar productos industriales de Inglaterra, porque luego va a empezar a producir. Entonces, eso marcó una dependencia del exterior, de los mercados del exterior, y ahí se nota el estancamiento británico. Y otra causa que yo les adelanté, la educación relativamente, no muy atrasada, pero hay un atraso relativo. Fíjense si comparamos en 1850 la tasa de alfabetización de Inglaterra y Gales con respecto a Suecia y Estados Unidos, Suecia y Estados Unidos tenían una tasa de alfabetización en 1850 del 90% de la población. Lean a Sarmiento a ver qué tasa de alfabetización teníamos nosotros. No eran 10, 15% cuando existía Estados Unidos ya como potencia desarrollada, acá de cada 10 personas, 8 eran alfabetas. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!